El fútbol ecuatoriano se rinde ante el oro olímpico de Ney Cidájomes y la plata de Tamara Salazar. Las ecuatorianas Ney Cidájomes y Tamara Salazar hicieron historia en los Juegos Olímpicos. Una de la pesista consiguió una medalla de oro y la otra una medalla de plata para el país respectivamente y dejaron en alto el estandarte. Es la segunda presea de oro que consigue Ecuador en Tokio 2020 y la primera de plata. Ante este hecho histórico, el fútbol ecuatoriano se rindió a los pies de la tricolor Ney Cidájomes, quien le dedicó su triunfo a su madre y su hermano que fallecieron entre el 2018 y 2019. A estos reconocimientos se suman los homenajes que se han realizado en todas las canchas del país de parte de la Liga Pro. Por disposición de las autoridades, se entonaron las sagradas notas del himno nacional como agradecimiento a todos los deportistas que están en Tokio y los que ya participaron y ganaron. Liga de Quito, Barcelona, Independiente del Valle, Emelec y otros clubes ecuatorianos le felicitaron al atleta olímpica por su logro alcanzado. Ya lo hicieron con Richard Carapaz. Que fue el primero de la delegación en subirse al podio. Varios deportistas y personajes públicos ecuatorianos felicitaron a Dajomes por haber conseguido la medalla de oro. A esos mensajes de felicitación se sumó Marlon el Chito Vera, peleador ecuatoriano de artes marciales mixtas. Ney Cidájomes consiguió la tercera medalla olímpica para Ecuador y recibió la felicitación de Chito Vera. ¡Qué grande Ney Cidájomes! Arriba Ecuador fueron las palabras de Chito para Dajomes por conseguir la medalla olímpica. La pesista ecuatoriana entró en las páginas doradas del deporte ecuatoriano y con tan solo 23 años todo apunta a que tendrá una carrera olímpica llena de logros. Carapaz felicitó a Dajomes por la nueva medalla. Felicitaciones Ney Cidájomes por este oro que representa mucho para nuestro país. ¡Disfrútalo! Escribió el Mijín en su Twitter. El comentario recibió 4.955 me gustas durante las primeras horas del día. Felicitaciones Ney Cidájomes. Este logro es el resultado de tu talento y esfuerzo. La primera mujer ecuatoriana en ganar una medalla olímpica. Eres ejemplo de fortaleza para miles de niñas y mujeres en el país y en el mundo entero. Escribió el presidente Guillermo Lazo. Además, el primer mandatario se comunicó con la alterista mediante una videollamada. Lazo ya tuvo un gesto similar hacia Richard Carapaz cuando ganó la medalla de oro en la prueba de ciclismo de ruta en Tokio el 24 de julio del 2021. Se lo hizo con Richard Carapaz en el ciclismo de ruta, con Dajomes en la alterofilia y ahora con Tamara Salazar. El presidente de la nación también hizo lo correspondiente con la otra medallista de plata, posteando un tuit en su cuenta personal.